44 minutos pasan de las 10 de la mañana, damos comienzo como todos los viernes aquí en En Perspectiva, a la mesa del tiempo libre con un temazo, qué oldie bueno este de la unión, lobo, hombre lobo en París. Sí, lobo hombre en París. Lobo hombre en París, ese es el título oficial. Es una canción bien para 23 de agosto. 23 de agosto, bueno. Ya entrando en el 24. Bueno, ¿ustedes van a festejar la noche de la nostalgia? ¿Van a andar por ahí o no? ¿Salen o no salen? Depende de a qué hora termine mi día laboral hoy, con qué cansancio amanezco mañana. Yo no me lo imagino a Gastón bailando YMCA de Village People, la verdad que... Bueno, los cumpleaños de 15, era una típica canción. Esas canciones que arrancan a las 3, 4 de la mañana, cuando ya los adultos están un poco pasados. Ya no fuimos, ya no fuimos. No, no, al revés, que ya corrió la cerveza, corrió... Perdón, a esos son la gente joven la que está pasada, los adultos nos fuimos, ya no me imagino. Esas canciones que tienen coreografía siempre suenan. No me imagino a Rosario festejando la noche de... No, no voy, no pienso salir, más allá de que tengo todo derecho a tener nostalgia, porque yo esos los bailé cuando eran... Cuando eran novedad. Cuando estaban en el top, claro. No, me imagino a Rosario bailando con uno de esos sombreros que usa para el invierno. Yo me bailé todo, creo que hasta el himno, así que ya está, ya lo hice. Cumpliste la cuota de por vida. Bueno, se viene entonces la tradicional noche de la nostalgia, la noche de los recuerdos, como ustedes quieran decirle. Y hay un montón de propuestas que de eso vamos a hablar en estos primeros minutos. De algunas, porque es inabarcable todo, es inabarcable. Sí, es inabarcable. Yo creo que Pablo Lecuader nunca pensó que esto iba a tomar la dimensión que ha tomado. Es realmente impresionante. Y además a nivel internacional viene gente a disfrutar de la noche de la nostalgia. No, y dice que hay colectividades uruguayas en el exterior que hacen su noche de la nostalgia en Australia, en Venezuela, en no sé dónde, ¿no? Se la llevan puesta. Sí, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, Lobo Hombre en París, La Unión, es un gran old hit. Me encanta dentro de lo que son los old hits en español, digamos. Sí, y es Felipe Reyes, nuestro compañero, que es conductor del programa Calgo Mundo. Está en este momento del otro lado del vidrio. Me prometió que la va a pasar mañana en una fiesta en la que él va a estar de DJ. De DJ, así. En Asensio Bar, en Carrasco, es en Buenos Roses y Arocena. De unas a seis de la mañana me dijo que estará va a incluir. No tenés ninguna duda, porque además la sugerencia vino de él, seguramente. Más allá que estuviste de acuerdo, él te lo propuso. Bueno, a ver. A ver. A mi madre le gusta estar cansado. A mí le gusta. Sugerencias, entonces, para La Noche del 24. A ver. Bien. ¿Quién arranca? Bien, yo esta ya la comenté. Para los que vivan para aquel lado de Carrasco, Asensio, hay un bar que está muy lindo puesto. Mones Roses y Arocena. Mones Roses y Arocena. Bien. Un clásico, además. Sí. Bueno, en realidad, yo me voy a referir a otra cosa, a la cual tampoco voy a ir, pero sé que tiene su arrastre, ¿no? Borinquen de Nostalgia. En este caso es la banda sinfónica municipal que regresa con este clásico que es el concierto de la nostalgia. Y bueno, en este caso hace un homenaje a uno de los conjuntos de música tropical, nunca lo bailé, más emblemáticos de Uruguay, que es la sonora Borinquen. Esto es en el Teatro Solís. Imagínense el Teatro Solís sonando con la sonora Borinquen. Bueno, lamentablemente es concierto, no es bailongo, como se armaba en otras épocas en carnaval que se levantaba la platea. Claro, se bailaba en la platea, sacaban todas las butacas y quedaban en el espacio. Claro, se horizontalizaba el piso. Sí, sí, sí. Pero podría ser en la esplanada, que si la noche es linda, sería fantástico. Sí, pero la noche de Nostalgia siempre hace frío, siempre hace frío. Y vos viste los días que estamos teniendo. Bueno, pero parecería que mejora bastante. Bueno, esto es el sábado a las 10 de la noche. Quienes se animen a escuchar, solo escuchar y moverse, en todo caso seguramente se van a mover en la butaca, sepan que está Borinquen de Nostalgia a cargo de la Banda Sinfónica Municipal. Y después, por supuesto, está la fiesta oficial, ¿no? La oficial, la original, digamos, ¿no? La de Pablo Lecueder, que nació con esta señal de radio, con Radio Mundo, hace muchos años. Hace un tiempo atrás lo tuvimos a Pablo. ¿En la fiesta del año pasado? Sí, el año pasado lo tuvimos a Pablo. Pero antes estuvo con Emiliano cuando hizo una fecha redonda de esta celebración. Y les aseguro que lo que ocurre en Océano, que hoy por hoy es una radio, no puede ocurrir en el interior, pero ponen una gran carpa en las afueras, que supongo que ya la deben estar montando. Van a salir en el Latus esta vez. Ah, bien. Esta vez es en el... Se ahorraron, ahora tienen una sala de eventos al Latus nueva que está fantástica, pero yo estuve en ella. Y atención que la original, digamos, la Noche de la Nostalgia, que se llama con ese nombre justamente, que es en el centro de eventos del Latus, tiene unas entradas de 1.400 pesos que no son excesivas si uno piensa que incluyen cuatro consumiciones, dos refrescos, una cerveza, un trago, etc. Y bueno, así que es una buena opción, ¿verdad? Una de las mejores opciones, diría, la Noche de la Nostalgia allí. Además, la original tiene esa gracia siempre, ¿no? Por algo es la original. Sí, claro. Y en esta oportunidad hay un pequeño clip de audio que tiene la propia voz de Lecudar contando un poco de esto. Claro. Es la noche. Esa noche que creamos para transportarte en el tiempo. En ese tiempo relativo a cada persona, ese momento único que te acerca a recuerdos imborrables. Muy pronto, La Noche de la Nostalgia. Y no es extraño lo que dice, porque él lo debe sentir así. Sí, claro. Es que es un creador que se hizo, digamos, se sacó el gusto de hacer la música que él seguramente... Ahora, lo prestigioso es que fue él el que tuvo la idea de La Noche de la Nostalgia y lo incómodo debe ser que le deben haber preguntado 80 millones de veces, ¿cómo se te ocurrió La Noche de la Nostalgia? Es la pregunta que cargan en sus hombros. Pero no me extraña, es un hombre que debe haber disfrutado de esta música como yo en sus orígenes. Obvio, obvio que sí. Así que, es extraño. Y vieron que de fondo suena una canción esta que es The Never Ending Story, es de una película del 84, una canción que volvió a tener relevancia estos últimos días, estas últimas semanas, digamos, porque la utilizaron de una forma muy divertida en el último capítulo de la temporada nueva de Stranger Things, una serie de la que comentamos algo cuando se estrenó la temporada, que la usaron de una manera muy divertida. Yo la canción no la conocía, la conocí ahí. Claro. Así que me imagino que de ahí viene como el impulso nuevo para retomarla. Bueno, yo tengo otra recomendación bien especial para La Noche de la Nostalgia y, bueno, ponemos de fondo entonces a Vilma Palma con Mojada. La Noche de la Nostalgia Bueno, la música de Vilma Palma y Vampiros. ¿Por qué? Porque van a estar en vivo Vilma Palma y Vampiros en la fiesta de los 90 en el Antel Arena. Es decir, La Noche de la Nostalgia específicamente circunscripta allí al marco de la década de los 90, así que los que crecieron en esa época... En concierto también. Claro. Los que crecieron en esa época, bueno, como decía Rosario, que en el Solís sacaban los asientos, sacan el Antel Arena, sacan la cancha de básquetbol, sacan el escenario, lo que sea, y queda todo ese espacio tremendo para... Fiesta de los 90 en el Antel Arena, Vilma Palma y Vampiros en vivo, música de prestigiosos DJs, está Álvaro Cuartino, entre otros. Ah, clásico. Claro, y la conducción y el humor del gran Gustavo, así que todo eso en el Antel Arena el sábado, desde las 22 horas, con localidades también bastante razonables para todo lo que hay, que son de 1.200 pesos en Ticantel. Bueno, vamos con Lima y Never Ending Story un pedacito y después una pausa y hay más Mesa del Tiempo Libre. Esta es la voz de Javier Zubillada. Tengo la necesidad de comenzar este tema, tengo antojo de yogur o de un helado de crema, tengo discos de vinilo que no escucho jamás, Tengo una Barbie que insulta cuando la manoseas, Tengo besos ensayados y una boda sin fecha, Tengo un libro de Bukowski con la tapa deshecha, Tengo amor... Bueno, este es Javier Zubillada en plan cantautor, ¿verdad?, en español, pero en realidad lo que queremos anunciarles es la presentación de Javier Zubillada en su faceta de cantante francófono, digamos, porque él nació en Francia. Y intérprete de otro famoso, ¿no? Claro. Profesor de francés también. Profesor de francés y conductor del programa El Hexágono aquí en Radio Mundo. Bueno, Javier es un muy buen cantante, guitarrista, y canta a Jacques Brel, nada menos el belga inmortal que tanto le dio la música francófona. El año pasado, de hecho, conversamos con Javier acá en la Mesa del Tiempo Libre cuando hizo un especial El Hexágono centrado en Brel. Exactamente, exactamente. Bueno, sí. Y un tipo importante para él, sabemos realmente, ¿no? Para todos los franceses, además, porque él tiene la doble nacionalidad, ¿no? Bueno, si quieren disfrutar de este espectáculo, si están afín con el tema de la chanson francés y demás, Zubillada canta Jacques Brel en el Museo del Vino. Bueno, digamos que es esta noche, hoy viernes a las 21 horas, con un cubierto artístico muy razonable de solo 250 pesos y la posibilidad de tomarse un vino por ahí y escucharlo a Javier haciendo entonces su lectura de este inmortal cantautor belga Jacques Brel. Muy bien, vamos con un pedacito, aunque sea, de este clásico inmenso de Brel que es No me quites pas. No me quites pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuèrent parfois à coup de... Seguimos con Brel porque, en definitiva, también es un homenaje a Brel, este hombre de la mancha, que es un espectáculo que traen varios teatros europeos junto a la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo para que trasladan una obra maestra, el nombre de la mancha de Cervantes, traducida, adaptada e interpretada en francés por Jacques Brel, justamente, a la ciudad de hoy y de mañana. Es una oda a Brel, a Bruselas, que es una preciosa ciudad, a las ciudades, a la imaginación, a la poesía y a los sueños imposibles que nuestra era tanto anhela. En este caso, Michael de Cocchi Jr., Minton Benny, dirigen un equipo extraordinario de performers, sopranos, actores y actrices bajo la Dirección Musical de Bassema Kiki. Esto es una obra en francés, que está subtitulada en español, pero, además, viene en el marco del FIDAE, del cual hablamos el pasado viernes, este Festival Internacional de Artes Escénicas que tiene tanto, tanto de lo que está ocurriendo en Montevideo en este momento. Esto es en el Teatro Solís, hoy viernes, a las 7 de la tarde, 19 horas, con localidades más que aceptables, entre 500 y 850 pesos que se venden en Ticantelo o en las boleterías del teatro. Dijiste una preciosa ciudad de Bruselas. No me digas que no te caíste de espalda en la gran plaza de Bruselas. Es una de las más lindas del mundo. Es una de las más lindas. Mirá que en Europa hay plazas divinas, ¿eh? Pero la gran plaza de Bruselas no se puede creer. Es impresionante. No hay con qué darle. Pero ahora Bruselas está divina, además tiene uno de los mejores chocolates del mundo. Sí, es verdad. Con lo cual, chocolate amargo de Bruselas no tiene comparación. Bueno, está Gastón con nosotros, están los trailers. Señores, Gastón González Napoli nos comenta de La Odisea de los Giles, todo un título. Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que el laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los Giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. Ustedes creen que es momento para... Hay la voz de Ricardo Darín, ¿no? Sí, te iba a preguntar. La voz y ahora estamos viendo la imagen de él junto, más o menos que a Brandoni, ¿no? Y la voz inconfundible de Brandoni. Y a Brandoni también. La forma de hablar de Brandoni. La Odisea de los Giles es una adaptación de la novela La Noche de la Usina, de Eduardo Sacheri. Una novela que ganó el premio Alfaguara hace un par de años, 2016, si no me equivoco. Sacheri, autor de La Pregunta de sus Ojos. Que también fue al cine con otro título. Similar, que es El Secreto de sus Ojos. Una peliculita argentina que ganó el Oscar hace 10 años, con Ricardo Darín también. Esta vez, la historia, en lugar de como sucedía esa que El Secreto de sus Ojos transcurre en la previa de la dictadura militar, esta vez ocurre en otro gran evento de la historia reciente argentina, la crisis del 2001. Transcurre en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, empiezan a armar los habitantes una cooperativa para salir adelante de la situación complicada en la que están. Cuando creen que de ahí solo pueden ir para arriba, que tocar un fondo, en diciembre del 2001, revienta Argentina, ponen el corralito, no pueden sacar la plata, y se sienten estafados totalmente. Y ahí aparece un hombre, una especie de banquero, un tipo que se rumorea que enterró una bóveda llena de plata robada a los horroristas, y deciden tomar venganza contra él como una manera de vengarse por toda la situación que están sufriendo. La protagoniza... ¿Pueden comprar el dinero que consideran que es suyo? Claro, claro. La protagoniza Darín, junto con su hijo, el chino Darín, Luis Brandón y también, como decíamos, Verónica Ginás, Rita Cortese, y algún otro que capaz que no lo ubican de nombre, pero si lo ven lo sacan, como Carlos Belloso, de alguna novela, es uno de esos actores de personajes. La gran Rita Cortese, terrible, impresionante. Y esta es la otra particularidad, es la primera película de Kenya Films, que es la productora de los Darín, que en algunas entrevistas el chino ha comentado como que su padre es una garantía, o sea, cuando él se suma a un proyecto, el proyecto consigue el financiamiento, es como vos tenés a Darín y haces la película, entonces él se preguntaba, pero entonces ¿por qué no sos vos el dueño de esas películas? ¿Por qué no tenés mayor injerencia? Y decidieron armar esta productora para que él deje de ser solo actor, también pasa a tener cierto control. Esta película, aparte, la dirige Sebastián Borenstein, hijo de Mauricio Borenstein, alias Tato Bores. Sebastián dirigió antes Un Cuento Chino y Koblik, dos películas interesantes. Es curioso, vos sabés que es curioso lo de Tato Bores, que en Argentina es una figura gigantesca, y acá en Uruguay no tanto, porque él se dedicó más que nada al humor político, a los monólogos de tipo político, entonces fue un gigante de los medios de difusión de Argentina, justamente por la forma en que encaraba esos monólogos políticos. Pero no eran traducibles al uruguayo, digamos. Muy estrechamente ligados a una realidad argentina. Por eso, entonces no lo registramos tanto a Tato Bores como sí lo registraron en Argentina. Bueno, seguimos en un instante con más Mesa del Tiempo Libre. Bueno, una melodía clásica en una versión bastante original, un dúo de violín y guitarra, Carolina Hazak, en el violín y Ana Inés Ceballos en guitarra con Libertango de Piazzolla. Tiene todo como una célula obsesiva Libertango, va repitiendo siempre lo mismo, que es algo muy de la obra de Piazzolla. Libertango forma parte del periodo en el que Piazzolla estuvo exiliado en Italia y el disco original de Libertango lo grabó con músicos italianos en Roma o en Milán, no me acuerdo. Y seguramente Libertango va a estar en este espectáculo, que es un espectáculo como intimista, en la Sala Cita Rosa, en el Espacio Felisberto Hernández, el próximo martes a las 19.30 horas. Carolina Hazak y Ana Inés Ceballos haciendo obras, no solo de Piazzolla, habla también de Paganini, Falla y Barceló. Así que Paganini, Falla, Barceló y Piazzolla, Sala Cita Rosa, Espacio Felisberto Hernández, martes... Bueno, muy bien, Rosario nos da otra recomendación después de este toquecito musical. Música que nada tiene que ver con este concierto que brindarán los maestros Julio César Huertas en el piano y Ulrich Schrader en barítono. Se trata de un programa integrado por obras de autores nacionales y alemanes en memoria, un concierto que se ofrece en memoria, de Ilse Kasdorf, que está recientemente fallecida y que tiene mucho que ver con la congregación evangélica alemana de Montevideo, que está en la calle Blanes, Esquina Durazno, que es donde se realiza este concierto. En realidad no se cobra entradas, pero obviamente la iglesia acepta colaboraciones de 100 pesos o más, de acuerdo a lo que quieren entrar, de lo que quieren donar, es el domingo a las 5 de la tarde un lindo concierto de piano y barítono. Ulrich Schrader, me vas a hablar a Gunter Frager, de los argentinos que hacen humor, que también construyen instrumentos, no me sale el nombre, un monólogo en el que Johan Sebastián Mastropiero le plagia a Gunter Frager y me hizo perdón. Así que tiene nombre de tipo que sabe de música. Atención que se viene el estreno de Netflix del tan comentado y tan esperado documental de Custo Urica sobre el Pepe Mujica, vamos con el comentario de Gastón, pero primero el trailer. Los mejores dirigentes son aquellos que cuando se van dejan un conjunto de gente que lo supera ampliamente. Fue muy intensa la actividad del presidente de Mujica en esta jornada. A esta altura yo no preciso plata, en absoluto. No preciso para vivir más de lo que... En teoría se estrena hoy. En Netflix yo entré a la hora de mañana y todavía no estaba disponible. Así que no sé si es que va a ser menos rato o que queda de noche, no estoy seguro. En teoría se estrena hoy. Sí, Netflix está distribuyendo este documental en el que supone ser noticia ya hace unos años. Sí, claro. Cuando arrancó a filmar. Porque además Custo Urica vino acá a filmar y filmó directamente en algunos casos en la chacra, ¿verdad? Y si mal no recuerdo estuvo acá en la Plaza Independencia cuando le pasó el mando a Tabaré. Sí, Emir Custo Urica, director serbio, responsable de películas como Underground o Papá Salió en Viaje de Negocios con las que ganó dos veces la Palma de Oro en Canes. También ganó un Oso de Plata en Berlín con Sueños de Arizona, un León de Oro en Venecia, mejor ópera prima porque te acuerdas de Dolly Bell. O sea, un tipo que en los años 80 y 90 era un peso pesado del cine europeo, después ha bajado un poco quizás su influencia, pero ya hace unos años había filmado un documental sobre Diego Maradona y entonces, luego, dice él, no fue idea de él, se le acercaron a la propuesta para hacer algo sobre Mujica. El propio Mujica ha dicho que como que han desarrollado una amistad con Custurica en este proceso que fue de dos años de filmación, si no me equivoco, entre 2013 y 2015, filmó como 50 horas de material y lo fue procesando hasta que el año pasado lo estrenó en el Festival de Venecia, el mismo festival donde se estrenó La Noche de 12 Años, la película de Álvaro Brechner que también está en Netflix ahora. En ese momento Mujica fue al festival, era una suerte de estrella de cine. Claro, como Mauricio Rosenkopf. Claro, estuvieron los dos. Mujica ha contado, perdón, Custurica ha contado en alguna entrevista como que esta película, aparte de ser, todo indica una obra de admiración hacia el expresidente, o sea, se llama El Pepe, una vida suprema, que también tiene como algo de historia de amor con Lucía Topolansky, así que... Que aparece reiteradamente y aparece Manuela, la perra. Aparece Manuela. Que no se ve muerto. Custurica y Manuela a un solo corazón, está bien. Custurica ha dicho incluso que de haber vivido en Uruguay en la época, en los 60, 70, habría sido Tupamaro, o sea, evidentemente que es algo desde la admiración, pero tanto se ha hablado de esta película que creo que corresponde verla, Claro, lógico. Vamos a ver si ya queda hoy, si queda en el fin de semana, pero hay que ir revisando ahí la plataforma. Estaba bueno ver en las imágenes a Custurica tomando mate. Estamos importando el mate, ¿no? El jugador francés Griezmann también vía a Godín y todo esto, y Custurica también toma mate. Suárez ahora. Suárez, por eso. Bueno, muy bien. Una pausa y venimos con un último bloque de la Mesa del Tiempo Libre de En Perspectiva. Once horas veintidós minutos y esta es la voz del brasileño Arnaldo Antunes. ¡Gracias! No me falta cadera No me falta sofá Só falta procesar Bueno, Arnaldo Antunes, ex vocalista de la banda Titás y sobre todo también últimamente integrante del colectivo Tribalistas junto a Marisa Monchi y Carlinhos Brown. Se presenta el jueves 29, el próximo jueves a las 20 horas viene Arnaldo Antunes a la sala del museo en el Museo del Carnaval allí junto al Mercado del Puerto. Localidades van desde 840 a 1120 pesos en Habitat. Quedan avisados entonces si les gusta la música popular brasileña este gran creador y gran cantante Arnaldo Antunes en Montevideo. Bueno, vamos con Habitat y Busimis. ¡Gracias! Bueno, así suena una mandolina un instrumento que yo creí que estaba que había quedado ya por la Edad Media pero evidentemente todavía sigue sonando. En este caso es un espectáculo que trae el Centro Cultural de Música que presenta por un lado la prestigiosa orquesta El Arte del Mundo junto a este mandolina que viene de Israel que se llama Avia Vital que suena de esta forma con programas de Sammartini Vivaldi de Lavaco Bach, Mendelssohn, Bertoldi Bartók y de Falla. El Arte del Mundo es una orquesta que fue fundada en el año 2004 relativamente nueva por su director artístico Bernard Earnhardt y se inscribe en la corriente que se nomina de música antigua que se hace con instrumentos de época y en este sentido Avia Vital está reconocido en Nueva York por su forma exquisita de tocar así lo llaman asombrosa agilidad bueno, lo imaginamos porque lo que estamos escuchando y además ha sido nominado a los Grammy para el Grammy es uno de los músicos más excitantes e innovadores del mundo claro con un instrumento que no se escucha todos los días así debe de ser bueno, esto es en el Teatro Solís obviamente como ¿por qué no me lo pusiste? en el Teatro Solís si el lunes ya me estaba criticando a Rosario que no le había armado bien el guión estaba del otro lado de la página del guión es el lunes 26 nos estamos adelantando un poco a las 19 y 30 horas sepan que en este caso lo que se hace es vender el remanente de manera que si les interesa tienen que ir temprano a la boletería del Solís e intentar una entrada de estas que quedan en la boletería bueno, les cuento algunos mensajes de los oyentes que por ejemplo uno nos cuenta que vive en Valencia en España y que ahí hacen la fiesta de la nostalgia pero que en vez de poner música de los 70 ponen música tropical de los viejos bailes de Sudamérica claro dice también que en Juan Lacaz en Juan Lacaz se hacen la fiesta pero que no la gente no va disfrazada acá no sé si yo no he ido a ninguna con gente disfrazada pero sé que las hacen pero disfrazada no se visten como en la época claro hoy en día es un disfraz si yo me he visto así bueno los Oxford de vez en cuando vuelven los Oxford ahora volvieron por eso digo es fácil encontrar después Mónica pregunta cómo se llama la película del Pepe Mujica se llama Pepe una vida suprema en Netflix de Emir Kusturica y nos recomiendan también una muestra de pintura del grupo de la tercera edad en la Intendencia de Montevideo está bien bueno quería decir que la mandolina se usa también en la música popular en algunos lugares tiene más vigencia por ejemplo en la música country de Estados Unidos y por ejemplo en la música napolitana ni que hablar bueno se nos fue el tiempo buen fin de semana para todos volvemos me vas a dejar por favor saber quién es el señor faraón y los supersónicos es que no tenemos tiempo pero rápido los supersónicos ya hace mucho tiempo que vienen los principios de los 90 pero que están inmigrantes el viernes que además inmigrantes están festejando están festejando aniversario dos años y después tocan en realidad tocan hoy los supersónicos y el señor faraón que es un proyecto de Ismael Varela músico que integró Hablan por la Espalda también el Cuarteto del Amor pero hace tiempo que ya tiene en paralelo una carrera solista aparte creo que en Hablan por la Espalda ya no está más sacó el año pasado en Octambul su último disco que lo describe como canciones de amor y desamor en clave de rock psicodélico melódico y deforme para los que les interese y bueno aparte el sábado inmigrantes hace una fiesta o sea tiene hoy un concierto y mañana fiesta no por los traídos el concierto de hoy 23, 30 horas acá lo de Insecu Inmigrantes es un lugar donde se puede comer algo además y se cocina muy bien en este lugar y está muy lindo en la esquina de Poliaguaná antes se llamaba Poliaguaná capaz que se fue de la banda porque hablaban de él por la espalda bueno hasta el próximo viernes entonces buen fin de semana chau